Bueno, pasamos ahora, Joaquín, a China. China está sufriendo también esta situación económica general más complicada. Además, todavía no ha salido del todo sobre el tema pandémico. Además, ellos siguen ahí muy estrictos con lockdown, etcétera. Y al mismo tiempo, después de estos años de gran desarrollo, desde el punto de vista de las ciudades, de las habitaciones y tal, también tienen una necesidad de arreglar los temas de tipos para evitar que las hipotecas crezcan mucho. Entonces, está haciendo toda una serie de ajustes, pero también sabemos que China tiene algunas sociedades sobre el tema de real estate que son a riesgo y sabemos que tiene una deuda bastante grande. Es verdad que un poco como Estados Unidos tiene su entorno y su capacidad de decisión autónoma, evidentemente. Pero, ¿cómo ves China? Que yo creo que no tenía ningún interés en el fondo a que la guerra escopiara, se produciera y creara esta situación económica general que de cualquier manera le afecta. Pero, ¿cómo la está llevando según tu opinión? Bueno, yo creo que es muy difícil analizar China con las lógicas que nos aplicamos a nosotros mismos y, bueno, pues ahora hay que entender que si Jinping también tiene un congreso, tiene que revalidar su liderazgo y que todo está condicionado a eso. Entonces, ellos no hacen política para el próximo mes o trimestre, sino que se permiten también el lujo de pensar con más alto recorrido. Yo creo que China se ha equivocado en el planteamiento con respecto al COVID porque está metido en un córner del que es difícil salir. Y en esto hay algún momento que hay que convivir con ello, pero esto hay que leerlo también desde el punto de vista político, en el que reconocer un error, una mala estrategia con un congreso a la puerta de la esquina es imposible. Entonces, eso no va a pasar y se van a mantener en la política actual, aunque sea penalizando el crecimiento. La economía. En otros momentos, que China crezca mucho ayuda al resto del mundo porque parte del crecimiento del conjunto del mundo lo explicaba el propio crecimiento chino. Ahora mismo, por los motivos que te he explicado, a mí que China no crezca demasiado no está mal porque de alguna manera eso está aliviando el mercado de la energía y nos está ayudando a todos a, digamos, si China estuviese muy booming, pues el problema de la inflación sería mucho peor que el que… Claro, porque la demanda sería mayor. La demanda sería mayor. Entonces, ahí simplemente hay que tener en cuenta que esa parte, bueno, no es demasiado preocupante. Por otro lado, aunque se están arreglando las cadenas de suministro, pues China es un actor importante dentro de las cadenas de suministro y tener parte de la producción parada, pues ha sido un impedimento. Pero bueno, ya parece, o sea, las señales en muchas industrias sobre las cadenas de suministro, pues parece que se van. Al final el capitalismo encuentra las tuberías para volver a organizarse, ¿no? Luego tienen el problema inmobiliario latente desde hace un montón de tiempo que, bueno, yo creo que China tiene las herramientas para este tipo de problemas, lidiarlo internamente sin que suponga un cataclismo para el resto del mundo y es su deuda con sus bancos y hay poco, digamos, canal ahí de contagio, ¿no? Y bueno, luego con respecto ya a los temas geopolíticos, pues yo creo que China ahí está jugando su baza. Yo creo que no contaba con que el tema este se alargara tanto como se está alargando, pero bueno, pues al mismo tiempo se aprovechará de la debilidad de Rusia para conseguir unos términos económicos muy buenos en el suministro de materias primas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese frente, pues le irá razonablemente bien y sacará su provecho, ¿no?